senadora Eugenia Duré. Muchas gracias, señora presidenta. En principio, bueno, felicitarla a usted y a los miembros de las demás comisiones, pero principalmente a usted por estar al frente de esta plenaria y de estos debates. En segundo lugar, quiero hacer algunas preguntas. En principio, agradecer las exposiciones de uno y de otros expositores. Preguntarle a Gala Díaz y también a Paula del CELS, porque han expuesto algunas cuestiones y algunos conceptos que comparto y que me gustaría también, en el caso de Gala, que lo pueda profundizar. Usted hablaba de la autonomía física y de la autonomía económica de las mujeres y me parece fundamental que en estos debates y en los próximos debates podamos también nombrar a las personas gestantes, mujeres y personas gestantes. Entonces decía que las mujeres y las personas gestantes buscamos esta autonomía física y autonomía económica. Preguntarle, Gala, cómo influiría o cómo va a influir la legalización y la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en este concepto puntual. Y coincidir con Paula, no quiero decir el apellido para no decirlo mal, Paula, pero seguramente vas a comprenderme. Hablabas de la criminalización que es incompatible con los derechos de las mujeres y me parece fundamental también que podamos profundizar en un concepto que has marcado muy bien, que tiene que ver con la vida de las mujeres que pueden acceder a la práctica, aquellas mujeres con altos recursos que pueden acceder a la práctica de la interrupción del embarazo, y aquellas mujeres de bajos recursos que no pueden acceder a esta práctica. Entonces me genera también esta pregunta de, hay mujeres de primera y hay mujeres de segunda en la Argentina, aquellas que pueden acceder y por más que se siga con esta forma de la práctica, y aquellas mujeres que no pueden acceder porque son de bajos recursos y que las estamos llevando a la clandestinidad. Entonces me parece que también centrar el debate en lo clandestino, aquellas mujeres que no pueden acceder, y también la legalización y las despenalizaciones. Así que eran esas dos preguntas, agradecerles también a todos y a todas por la información que nos han brindado cada uno de los expositores, y agradecerle también a la presidenta de la comisión. Muchas gracias, Norma. Bueno, muchas gracias, senadora.